Hola jóvenes, ¿cómo están? Les habla Luis Enrique, su maestro de artística. Listos para comenzar un nuevo periodo, un nuevo parcial con muchas ganas. El tema de la unidad es la teoría del color. En el transcurso del parcial, veremos entonces lo que es algunos elementos de la pintura y haremos algunos trabajos prácticos. Bien, comenzamos entonces con lo que sería la introducción a la teoría del color. ¿Qué es el color? El color es una percepción que tiene el cerebro al recibir las señales que envían los ojos. Es decir, la luz choca en los objetos y rebota hacia nuestra vista. Y los ojos que contienen unos receptores que son estimulados por la luz, mandan la señal al cerebro para que reconozca estos colores. La luz está formada por diferentes longitudes de ondas, las que la forman, lo que forman el espectro cromático, o lo que conocemos mejor como arcoiris. El espectro cromático fue descubierto por el científico Isaac Newton en 1666, cuando hizo pasar un rayo de luz a través de un prisma. Este descompuso la luz blanca del sol en los siete colores del arcoiris. Es entonces, gracias a la estimulación de la luz, es que podemos percibir los colores. Sin luz no hay color. Los colores por su naturaleza se clasifican en colores luz y colores pigmento. Los colores luz son los que se obtienen de la mezcla aditiva, es decir, provienen del espectro solar. Y tienen tres colores primarios que son el rojo, el verde y el azul, lo que se conoce también como RBG. El RBG son las luces que se colocan en las pantallas de televisión, de celular o pantallas de computadoras. Gracias a estos efectos de luz, tú puedes ver tus programas favoritos en el Netflix. Si combinamos los tres colores luz, nos va a dar como resultado la luz blanca. En pintura se trabaja con los colores pigmento, que se forman a través de la síntesis subtractiva. Los colores pigmento son todos aquellos colores que encontramos en la naturaleza. Es lo que le da color a todo. Ahora bien, los colores pigmentos los podemos clasificar en primarios, secundarios y terciarios. Los colores primarios pigmentos son el cian, el magenta y el amarillo. Son estos tres colores los que dan origen a los demás. Es decir, si combinamos dos colores primarios, nos da como resultado un color secundario. Si combinamos un color primario más un color secundario, nos da un color terciario y así hasta el infinito. Ahora, si combinamos los tres colores primario pigmento, nos va a dar como resultado el color negro. Bien, en resumen, los colores luz son los que provienen del espectro solar. Y sus colores primarios son el rojo, el verde y el azul. Combinando estos tres colores obtenemos una luz blanca. Los colores pigmentos son los que se encuentran en la naturaleza. Y sus colores primarios son el azul cian, el amarillo y el magenta. Combinando estos tres colores obtenemos el color negro. Los atributos del color son la claridad, el tono y la saturación. La claridad consiste entonces en la emisión de luz que proyecta el color. El tono es el atributo que depende de la frecuencia de onda de luz y que permite hablar de un tono verde, un tono azul, un tono rojo, etc. La saturación es la cantidad de blanco que tiene ese color. Bien, jóvenes, con esto terminamos la introducción a la teoría del color. No olviden entonces contestar la guía que van a encontrar en la descripción del video. En las próximas clases haremos trabajos prácticos. Ahora bien, los materiales ideales que necesitaríamos para trabajar en este parcial serían las témperas, cartulina y pinceles. Pero, si usted no dispone de estos materiales o no puede salir para conseguir estos materiales, perfectamente podemos utilizar los lápiz de colores. Bien, eso ha sido todo, jóvenes. Se cuidan. Bye, bye.